3 horas con 16 minutos, vamos a otra información, se ha registrado en Cochabamba y en poco menos de 48 horas se han registrado ya dos flagelos a menores de edad. En este caso es un niño de 10 años, este es el reporte de este Cochabamba. Una madre de 38 años flageló e hirió con un cuchillo a su hijo de 10 años, cuando este menor no habría cuidado de la manera correcta a su hermano. Este lamentable hecho se registró en el trópico de Cochabamba. En el centro de salud Santa Rosa se encontraba un menor de 10 años con algunos signos de violencia y obviamente tenía una herida a punzocortante en el muslo derecho. Entonces se han hecho las entrevistas, este comunario mismo la ha visto a la madre porque estaba realizando algunos trabajos y le dice que es lo que había pasado con su hijo y que lleve el carnet al centro porque tenían que atender. Asimismo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia prendió a la mujer quien es acusada por el delito de tentativa de infanticidio, mientras el menor se encuentra con el cuidado del padre. Se le ha hecho la prensión correspondiente, se han llevado las medidas cautelares, ella se encuentra ya prendida y obviamente tiene ya detención en San Pedro de Sacaba. Esto es una primera etapa de investigación, hay que hacer la asunción para hacer la adecuación del hecho al derecho y determinar si realmente está bien testificado. Gracias.